muy buenas jóvenes y bienvenidos de nuevo a mi canal en el último vídeo que publiqué os comentaba que me había cambiado de casa etcétera pues bueno ese vídeo prácticamente que lo tenéis que olvidar porque apenas unos días después me tuve que volver a mudar de casa porque tuvimos una serie de problemas con unos vecinos y tal y bueno que total que la semana pasada tuvimos todo el tema de mudanza de subir cajas muebles de montar muebles en fin un puñetero desastre dos meses con dos mudanzas eso ha sido un puñetero infierno por fin ya estamos ya estoy totalmente instalado en el nuevo piso ya tengo montado aquí el pequeño despacho el pequeño estudio así que ya por fin bueno normalidad ya voy a poder grabar y editar fotos con total tranquilidad en fin pero vamos ya a la cuestión vamos al vídeo que nos toca hoy y es que me apetecía mucho enseñaros el equipo fotográfico que he conseguido adquirir en estos meses atrás que pese a que no he estado activo en redes sociales y no he hecho demasiadas fotos sí que he sustituido parte de mi equipo por otro que es bastante mejor en muchos aspectos así que bueno en este vídeo quiero enseñaros por encima estos nuevos elementos que me van a acompañar a partir de ahora en mis acciones fotográficas y en mis aventurillas así que bueno vamos con la primera parte con la gran novedad en mi equipo se trata del gran angular de nikon el nikkor 14 24 es uno de los patas negras más conocidos de nikon gran angular yo creo que es de lo mejor mejor que hay en el mercado yo vine utilizando desde que me compré la nikon de 610 la full frame venía usando un sam yang 14 milímetros que calidad precio yo creo que poca competencia tiene pero sí que es verdad que pues tema de viñeteo tema de distorsión la esquina sobre todo era bastante blandito entonces bueno pues sí que me apetecía ya que uso tantísimo el gran angular pues me apetecía tener algo de calidad de verdad a día de hoy apenas lo he podido utilizar más que en cuatro o cinco sesiones pero vamos la diferencia pues como imaginaréis entre una lente y la otra es abismal sobre todo pues ya os digo en cuanto a distorsión viñeteo y de bueno pues esta lente me va a dar un montón de alegría a partir de ahora seguro más cosas nuevas que tengo en mi equipo este mochilón que no cabe ni siquiera en el plano por lo que estoy viendo la alta sky 53 de vanguard venía necesitando pero como el comer una mochila de grandes dimensiones y que fuese muy incómoda y bueno con esta mochila de vanguard que me enviaron desde vanguard pues he cubierto ese ese anhelo que tenía y ha colmado mi expectativa por completo hacía ya muchísimo tiempo que mi antigua mochila se me había quedado pequeña en el momento en el que meto muchas linternas flashes los focos de led los temas de portafiltros filtros las dos lentes en fin la mochila se me ha quedado muy pequeña sin ir más lejos hace unos meses cuando fui con pablo a la nieve a si respuña hacer fotografía nocturna tuvimos que hacer 20 kilómetros con la mochila cuestas con el trípode en un brazo y con una bolsa de deporte porque no teníamos sitio ni para la comida ni para la ropa en fin un puñetero desastre acabé reventado esa noche entonces bueno esta mochila se va a convertir en mi compañera inseparable de sesiones y de viaje y de aventura porque poder llevar muchísima cantidad de equipo durante mucho tiempo porque es muy cómoda y bueno que me va a acompañar a partir de ahora y la vayas a ver a menudo en mis vídeos más cosas que tenemos nueva en el equipo el trípode con el que estoy grabando este vídeo se trata del alta pro 2 plus que es un trípode de la nueva serie que ha sacado vanguard también me lo enviaron hace unos meses para que lo probase en el lanzamiento y demás y bueno pues éste también al igual que la mochila va a ser el trípode que a partir de ahora me va a acompañar en el grueso de mi fotografía es un trípode que es muy robusto que es muy estable sobre todo que yo necesitaba eso no que fuese muy estable para un equipo pesado como es el que yo utilizo pero hay algo que me chocó muchísimo de al cogerlo por primera vez y son los materiales de los que están construidos que me parecen de una gran calidad y el diseño rompe estéticamente con todos los trípodes que hay en el mercado y eso pues bueno siempre es un punto a favor que haya innovación también en ese aspecto más adelante tanto de la mochila como del trípode os hablaré largo y tendido y haré una review extensa donde contaré mi experiencia pros contra y características vale pero bueno esto para que para que vayáis abriendo boca más cosas de las que he hecho acopio nuevos filtros si me seguí normalmente habréis visto que desde el último año año y poco vengo haciendo muchísima fotografía de larga exposición diurna de paisaje y tal usando filtros principalmente vale incluso últimamente he hecho más fotografías de este estilo que nocturna y bueno pues yo disponía de un degrado suave de tres pasos y un filtro firecrust de nd de 10 pasos pero qué pasa que lucroid sacó su nueva serie su nueva gama de filtros lucroid hq entonces sustituí el firecrust de 10 pasos por el hq de 10 pasos también y me compré también un inverso para de dos pasos vale para pues a la hora de hacer fotografías sobre todo de momento lo he utilizado para la fotografía de amaneceres y atardeceres en costa muy pronto en próximos vídeos lo mismo haré review del portafiltro de los filtros haré comparativa de firecrust con lucroid hablaré técnica esto en sucesivos vídeos lo iremos viendo y básicamente bueno pues este es el material los dos filtros la nueva lente la nueva mochila también tengo un frontal nuevo que lo tengo por ahí tengo alguna linterna nueva tengo un foco de led también que tampoco he enseñado en los vídeos y apenas he hecho fotos todavía con él así que bueno todo eso lo iremos viendo en la sección de review del canal a la que le esta nueva temporada le quiero meter bastante caña y ya en otro orden de cosas ya apartando tema de equipo y tema de cacharreo ahora quiero aprovechar este vídeo para enseñaros otra gran novedad en la que llevo trabajando pues un mes o un mes y medio y que tras mucha ida y venida y cambio por fin os puedo enseñar el que va a ser el nuevo logo que va a representar mi trabajo y con el que incluso voy a firmar mis fotografías a partir de ahora se trata de este logo que tenéis aquí viene a sustituir el búho que me viene acompañando pues yo creo que de 2014 o 2015 y bueno pues he querido romper totalmente con la estética con el diseño que tenía anteriormente buscando elementos que de alguna manera representen mi trabajo representen la idea que yo quiero transmitir con mi trabajo con mis vídeos con mis fotos etcétera por eso he buscado eso pues elementos como puede ser la brújula como puede ser las montañas y como puede ser evidentemente el fotógrafo que estáis viendo y bueno que simboliza que busco que simboliza exactamente este este logo por un lado tenemos la brújula que bueno que viene a ser la búsqueda de aventuras la búsqueda de nuevos caminos de nuevos rumbos de nuevas metas del aprendizaje incluso tenemos por otro lado las montañas que bueno que es evidente que el entorno que en el que yo más disfruto en la naturaleza haciendo fotografía de paisaje me siento muy identificado con los valores que transmite la montaña la naturaleza entonces bueno pues quiero que eso vaya representado pues con el tema de las montañas y por último tenemos el fotógrafo que el fotógrafo es un autorretrato que hice en mi viaje recorriendo el norte que lo he vectorizado y le he puesto ahí que es una forma también de llevar algo que fue tan importante para mí como fue ese primer viaje fotográfico de plasmarlo en el logo entonces bueno pues ese es el significado es la historia detrás del logo como digo he hecho diseños para aburrir me costó un disparate llegar hasta esta versión final del logo así que pues nada espero que os guste tanto como como me gusta a mí y bueno ya para terminar con este vídeo comentaros que me gustaría mucho hacer directos de formas habituales en el canal y aprovechando que hace tiempo que bueno que estoy desaparecido que hemos perdido un poco el contacto y tal me gustaría hacer uno próximamente no sé si la semana que viene quizás sería un buen momento para hacerlo entonces bueno si os apetece que haga un directo y que charlemos un rato así rollo informal pues bueno dejármelo en la cajica de comentarios que apetece el tema del directo y tal y por nada más jóvenes creo que no me dejo nada por decir simplemente recordaros que podéis seguir en redes sociales todas las tenéis en la descripción del vídeo aunque principalmente estoy activo en instagram por supuesto también podéis visitar mi página web recogibabonos.com y nada que la semana que viene mucho más y mejor hasta entonces jóvenes a cuidarse